Bien, ya estamos de vuelta y con la información internacional, Alejandra Martínez nos tiene el informe completo, compañera, bienvenida. Gracias William, buenas tardes, pasamos de inmediato a este orden de noticias. El presidente Juan Manuel Santos anunció que Colombia pedirá que se reabra de forma responsable la frontera con Venezuela cerrada hace casi un año por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde la localidad limítrofe de Cúcuta, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a su canciller desarrollar una hoja de ruta interna y con las autoridades venezolanas para evitar que se repitan los males que llevaron al cierre. Se apunta a trabajar más coordinadamente con Venezuela en los programas de seguridad entre las fuerzas militares de lado y lado. Vamos a hablar con el presidente Maduro y con las autoridades venezolanas. Colombia está dispuesta a ampliar el corredor humanitario en la zona fronteriza para aliviar los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicamentos en el vecino país. El gobierno venezolano cerró la frontera en agosto de 2015 tras denunciar un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar. Además, alegó el constante contramando de alimentos con precios regulados a Colombia. Debido a la crisis alimentaria que atraviesa Venezuela, alrededor de 500 mujeres se atreven a cruzar un puente peligroso en desafío al cierre de su frontera con Colombia y así poder encontrar los productos básicos. Las mujeres vestidas en su mayoría de blanco y procedentes de localidades del estado de Táchira lograron romper a través de un cordón militar que permanece en el puente y el noreste de la ciudad colombiana de Cúcuta. Una de las mujeres declaró a los medios locales que había comprado arroz, azúcar, harina, papel higiénico y el aceite, todas las cuales son difíciles de conseguir en Venezuela. Harina, traigo azúcar, traigo mantequilla, galletas para mis hijas, porque mis hijas no tienen ni siquiera para la merienda del colegio, ni siquiera. No hay medicina, no hay comida. Todo lo que dice el gobierno de Venezuela es mentira. Hay trabajo y ya estamos cansados, ya queremos que los dos gobiernos descienden a dialogar para que abran la frontera. La escasez de alimentos básicos y la medicina en el país han alcanzado el 80%. Según organizaciones privadas, pero la situación en la zona fronteriza se ve agravada por el cierre que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó en agosto de 2015. El presidente tomó la decisión tras un ataque de un grupo paramilitar colombiano contra una patrulla militar venezolana que hirió a tres personas en San Antonio de Táchira. Alrededor del 70% de los pequeños comercios venezolanos han cerrado. Mientras tanto, los venezolanos están sufriendo la agitación económica y política que ha causado la escasez de esos alimentos y los disturbios mortales en los últimos meses. AFP entrevistó a cinco de las caras humanas de la crisis, los ciudadanos comunes cuyas vidas han sido arrojados en este caos. Tampoco tengo el dinero para hacerme el tratamiento afuera, porque si tuviera el dinero para hacerme el tratamiento afuera, no estuviera mendigando por Twitter una vez. Yo tengo dos carreras y fíjate como estoy, no vivimos, no me alcanza, cada día estoy, que sí, quito prestado, que sí, o sea, no estamos sobreviviendo y es incómodo porque tú te preparaste, te estudiaste, era para que estés bien y no, o sea, estás en esto pues, y en esto y haciendo otras cosas más para hacer milagros. Que lo hace la mayoría, el 100% a los venezolanos, porque con un salario mínimo, como le digo, no se puede. ¿Quién compra con un salario mínimo un kilo y viste en este país, ni siquiera una caja, ni siquiera un cartón de huevo? Entonces, ¿qué vamos a comer nosotros los pobres? ¿Qué comeríamos? La arepa sola, con un vaso de agua será. Es una cosa ilegal, eso sí es verdad, pero ¿quién nos enseñó a bachatear? El mismo gobierno. Yo lo entiendo que el mismo gobierno es culpable de lo que se está viviendo en Venezuela. Uno no consigue las cosas, el salario no alcanza por un coño, no se encargan de ver de verdad la calidad de vida que está viviendo el venezolano. Aquí el venezolano se va a matar pueblo con pueblo, aquí no lo va a matar gobierno ni ejército, sino pueblo con pueblo, debido a la escasez, debido a que si yo llevo una bolsa, más o menos, viene uno y me... ¡Concha! Le es capaz de darme una puñalada por una bolsa de comida, porque es que no se encuentran. En otra información, las incógnitas sobre quién acompañará al virtual nominado republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en la fórmula presidencial por Estados Unidos crece conforme se acercan las elecciones de noviembre. La senadora Elizabeth Warren hizo campaña con Hillary Clinton por primera vez en junio, añadiendo a la especulación que podría hacer la selección de Hillary para ser vicepresidente, por lo que el primer boleto es cada vez exclusivamente femenino. Otra posible para Clinton es Julian Castro, el actual secretario de Vivienda, quien le ayudaría a atraer a los votantes hispanos. Por su parte, el empresario Donald Trump contempla al senador por Iowa, Johnny Ernest. Entre otros, se encuentra el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Por otro lado, varios prominentes republicanos dicen que se niegan a ser vicepresidente de Donald Trump, pero el autoproclamado multimillonario todavía tiene un montón de opciones. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, acudió a declarar ante la justicia acusada de impulsar durante su mandato la venta de dólares a futuro a un bajo precio. El juez Claudio Bonadio la acusa de haber impulsado durante su mandato la venta de dólares a futuro a un precio bajo desde el Banco Central, y sostiene que esa operación provocó fuertes pérdidas a la autoridad monetaria. Pero Kirchner aseguró que se hace un uso político de la causa y respondió a quienes la acusan de tenencia oculta de 5 millones de dólares. La mandataria alegó que tras dejar el poder decidió dolarizar sus ahorros. Es de público notorio que yo en el año 2012 especificé un depósito en dólares, varios millones de dólares, porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta, saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. Centenares de partidarios kirchneristas acompañaron a la exmandataria a los tribunales. La audiencia de apelación del encarcelado opositor venezolano Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, fue pospuesta por segunda vez esta mañana, informó el presidente del Parlamento, Henry Ramos. Ramos no dio a conocer aún si se fijó una nueva fecha, ni detalló los motivos que adujo la Corte de Apelaciones para diferir la sesión. La audiencia debió realizarse originalmente el pasado 20 de junio, pero no pudo realizarse por enfermedad de una de las juezas. Es una treta. Para extender un juicio eminentemente de carácter político, denunció el presidente de la Asamblea Nacional. López, de 45 años, fue sentenciado en septiembre del 2014 por cargos de incitación a la violencia, en las protestas que buscaban la renuncia del presidente Nicolás Maduro, entre febrero y mayo del 2014 y que dejaron 43 venezolanos muertos. El dirigente está preso desde febrero del 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas. El número de muertos por los ataques terroristas en Bagdad aumentó a 285, según informó el subdirector del Comité de Seguridad de la provincia de Carrada, en Bagdad. 50 personas quedaron heridas por estos hechos. Aparte de los heridos, siete personas están en coma y otros sufrieron quemaduras y serán trasladados a las afueras de Irak para tratamiento médico. La policía iraquí dijo que un camión bomba fue detonado por un terrorista suicida en la calle comercial, muy concurrida del barrio Chiita de Carrada, en la capital iraquí, en la madrugada de ese domingo. La fuerza de la explosión fue tal que destruyó un edificio de varios niveles, en donde operaba la cafetería, varias tiendas y un gimnasio. Una segunda explosión fue perpetrada en un mercado en el barrio Shaab, otra zona habitada por chiitas al sureste de la capital iraquí. ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado publicado en Twitter. El grupo afirmó que los varios chiitas son su objetivo. En otro orden de noticias, expandilleros en El Salvador están tratando de borrarse los tatuajes que los vinculan con las bandas criminales. En El Salvador un tatuaje como este puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, tener trabajo, ir a la cárcel o ser discriminado. José Antonio, de 38 años, quiere borrarse los tatuajes que marcaron su afiliación a la violenta Mara Salvatrucha M13, luego de pasar 14 años encarcelado por homicidio y robo. Porque el día de mañana los tatuajes están trayendo un montón de problemas. Uno, ahorita andar manchado no en cualquier lado le dan trabajo. Dos, ya lo empiezan a discriminar. Tres, tienen problemas hasta con las autoridades. Cuatro, ya no se diga con las pandillas. José acudió a la clínica del gobierno que remueve tatuajes expandilleros. El programa inició en mayo del 2003, pero fue paralizado a finales de 2014 por falta de equipo. Ahora financiado parcialmente por Taiwán, fue relanzado en abril pasado. Finalizamos el acontecer internacional, pero continuamos contigo, William. Así es, María Alejandra. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial. Regresamos en instantes porque trabajadores de la municipalidad de Rabinal denuncian anomalías en la actual administración. Descubra los detalles en unos instantes.